Música Cargaron, cargaron la primera carrera Cargaron, cargaron la primera carrera Cargaron, cargaron esta carrera Cargaron, cargaron la primera 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 carrera Claro, triunfo Ahí estamos, miren acá Ahí lanzaron esta segunda tanda La primer carrera La primer carrera ¿Cómo hace para la foto? Largaron esta carrera ¿Cómo hace para la foto? ¡Vamos! Cargaron, largaron esta carrera, se dio la protagonista. Cargaron, cargaron esta carrera, seguro que dice, muy linda carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 Se viene por esta bolita Bueno, ahí estamos Bueno, quédense nada más ¡Vamos! 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 ¡UN PENSITO BIEN COLOMBADO! ¡UN PENSITO BIEN COLOMBADO! ¡UN PRESSIVIO, DON apparently! Bueno, tamo... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que sepa la foto, nada más! ¡AAAAAAAAAAAAAAAAAA! ¡Aaaaaaaaaa! Se largaron, tres protagonistas, uno no juega la partida, se largó la carrera, uno no juega el tiempo de la partida estamos viendo linda carrera en la partida una partida estamos viendo linda carrera y ¡Lo ven acá! ¡Lo ven acá! Y ¡¡Ya ChapeverEe! ¡ register,ños ve! Gracias por ver el video.